El próximo domingo es el Día del Patrimonio y la invitación es a que a todos los chilenos y chilenos disfruten y gocen de este Día del Patrimonio conozcan más de lo que son nuestro patrimonio cultural que como ha dicho el presidente Piñera tenemos que conservar, rescatar y conocer y ponerlo a disposición de las futuras generaciones. Hoy día estamos lanzando una aplicación muy entretenida una aplicación para los smartphones, para los iPads, los iPods que les va a permitir a todas las personas ver los lugares que están abiertos, los horarios de atención hay rutas recomendadas también van a poder hacer comentarios a lo que vean. Este 26 de mayo, Día del Patrimonio Cultural de Chile Patrimonio y Territorio Entra a www.monumentos.cl Descarga Día Patrimonio en tu móvil y arma tu propia ruta patrimonial Además, visualiza los lugares, actividades, recorridos y rutas más cercanas a ti Van a ver también conocer un poco de la historia de cada uno de los lugares, los 364 lugares que van a estar abiertos a toda la comunidad a lo largo y ancho de todo nuestro país para conocer, disfrutar y querer un poco más nuestro patrimonio ¡Papé! ¡Gracias!